La Cumbre Uribista La declaración en la que solicitan que el gobierno desacate el fallo de la Haya generó otra fuerte respuesta del ministro del Interior. Seguimos con el toma y dame. Es lamentable que el primer pronunciamiento de la campaña presidencial del 2014 lleve a politizar la política exterior del país. Ante este panorama político, lo único claro es que cada cual está jalando para su lado. Hoy, por ejemplo, el Partido Conservador no se quiso comprometer con la reelección del presidente Juan Manuel Santos y habló de la posibilidad de presentar un candidato propio. Entre tanto, nosotros también tenemos las puertas abiertas para la inscripción de precandidatos a la presidencia de la República por el Partido Conservador. Los liberales están en las mismas, defendiendo el apoyo para el próximo presidente, pero del Congreso. Aunque hay un acuerdo tácito para que el cargo lo asuma el senador Juan Fernando Cristo, Camilo Sánchez está a punto de desbancarlo. Este último sacó adelante la reforma tributaria y goza de la confianza del presidente. El presidente, recuerden que la famosa cena liberal con Santos fue en su apartamento. Cristo tiene a su haber el compromiso con la ley de víctimas, que le suma puntos con Santos. Vamos a ver quién gana el pulso. Vamos con otra presidencia. La de Estados Unidos. Quien dice que Colombia brilló por su ausencia en la posesión de Barack Obama, se equivoca. En medio de los invitados especiales estaba Luis Gilberto Murillo. Sí, señores, el suspendido gobernador del Chocó asistió como representante de la comunidad afrocolombiana. Murillo conoce a Obama desde 2002, cuando era senador por Illinois. ¿Seguro Murillo disfrutó la posesión? La que no parecía tan emocionada era Sasha Obama, la hija menor del presidente. Ella estuvo durante la ceremonia bostezando y con cara de agotada. Es que a esa edad no son tan atractivos los discursos, las ceremonias y los protocolos. Bien, y mi dato de cierre tiene que ver con esta carta de despedida. Se trata de la renuncia de Juan Daniel Jaramillo al equipo asesor del gobierno en los temas de la Haya. En la misiva, que llegó en exclusiva, la cosa política, Jaramillo insiste en que se va por lo que llama una imprudencia de parte del ministro del Interior cuando habló de hacer un juicio histórico en el tema de San Andrés. En la carta, Jaramillo reclama porque, aunque la canciller le habría prometido una rectificación frente al tema, dicha aclaración nunca llegó. Nosotros seguimos con más noticias. Juan Eduardo. Juan Eduardo. Juan Eduardo. Juan Eduardo. Juan Eduardo. Juan Eduardo.